Bueno, le damos, para continuar con la política, le damos la bienvenida al señor Rocky, Rocky de la Fuente Guerra, que es una persona que en este momento, uno de los candidatos para el Senado en el Estado de la Florida. Los demócratas van a tener su primaria, donde usted está aspirando a obtener el puesto para entonces poder correr o con Marco Rubio o con el señor Carlos Parof. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto en tenerlo. Ante todo, dígame, ¿qué le parece a usted la controversia esta de si se robó o no se robaron las palabras de Michelle? ¿Usted qué piensa? Primero, esto todavía está más serio que eso. Dígame, ¿por qué? Porque lo que nadie sabe es que desde la época que empezó Obama, le ponen dos telepronters. Entonces, lo que está haciendo la señora es que lo está leyendo. Así es. Entonces, esta speech fue hecha por profesionales. Esos profesionales se lo ponen a leer y cuando leen esta pantalla y se va de una pantalla a la otra, la está leyendo. Claro, pero lo está leyendo, pero la realidad es que ¿quién escribió lo que se lee? Primero, lo está leyendo dos. El que lo escribió se lo robó de ocho años para atrás. Así de fácil. ¿Usted piensa que eso fue lo que ocurrió? No puede ser, es imposible que sean las mismas palabras, el mismo tono. Ella estuvo que, para haber dado ese speech, lo tuvo que haber preparado aproximadamente diez veces por las últimas dos semanas para poder que le saliera tan bien. Así es, sí, practicarlo. Y la persona que se lo hizo, se lo robó. O sea, ella no se lo robó. No. Pero el que le hizo el speech, se lo robó. Los redactores. Sí. Los redactores. Bueno, vamos entonces a la campaña. ¿Por qué usted considera que usted es la persona indicada para que los demócratas lo pongan en el puesto de senador? Bueno, ahorita tengo mis contrincantes. Es un señor que se llama Murphy, ¿ok? Y un señor que se llama Pat Murphy y el otro señor se llama Alan Crayson. Los dos señores son, no hablan español. Ni siquiera... Gran problema. No saben de dónde queda Tierra del Fuego. Ok. Y menos sabrán dónde queda Monterrey, han de pesar que queda en California. Ok. Ok. Entonces, yo por lo menos, si tenemos que negociar algo con nuestros compañeros de Puerto Rico, para que podamos hacer más negocio y aumentar el turismo y aumentar más trabajo, yo creo que sería más fácil negociar con Puerto Rico, con una persona que pueda hablar con su propio idioma. Pero bueno, y los residentes de la Florida, que sí, sabemos que hay mucho puertorriqueño en el I-4, en Tampa y en Orlando, pero en particular los que van a votar por usted viven en el estado de la Florida. ¿Por qué hay que votar por un demócrata y no por un republicano? Bueno, primero, si tú te pones a ver los demócratas o republicanos, todos empezaron en el mismo lugar. Los estatutos asesinados eran idénticos. Lo que ha pasado es que aunque empezaron con las mismas reglas, el partido republicano se fue al extremo derecho. Ok. Y el partido demócrata se ha ido al extremo izquierdo. Así es. Yo soy una persona normal en medio. Una persona con sentido común, que no es muy común. Que es el menos común de todos los sentidos. Tal cual. Y con una persona con poco de calle. Bien. Porque usted es un empresario exitoso que ahora ha querido incurrir en la vida política. Y la pregunta es, ¿por qué quiere hacer eso? Si supuestamente es una gran complicación ser político. Bueno, depende. A mí me ha ido muy bien en los negocios. Mi especialidad es crear trabajo, trabajo y más trabajo. Crear infraestructura y utilizar un poco de sentido común. Entonces, yo creo que este país, que es el país de la gran oportunidad, me ha ido muy bien. Para ser la primera generación de inmigrantes, me ha ido espectacular. Yo nací en San Diego. Tengo 54 primos por parte de mi madre en Monterrey. Primos hermanos. Entonces, ustedes son de ascendencia mexicana. Mi mamá es de ascendencia mexicana. Pero entonces, su historial de vida, entonces, se me asemeja mucho al de Trump. Empresario, exitoso, que ahora quiere incursionar en la política. ¿No es así? Puede ser que sea cierto, con una pequeña diferencia. Mi linda madre me enseñó un poco de educación. Y mi madre me enseñó que hay que conquistar y no dividir. ¿Cuánta posibilidad piensa usted que tiene en la primaria para poder llegar a la boleta? Es muy sencillo. Yo acabo de estar en una cosa en Tampa y estaba yo seis puntos abajo de Murphy. Seis puntos, es nada, cinco dígitos. Y estamos todavía a 45 días de, ¿cómo se llama? Del voto. De la primaria, sí. Aparte, él ahorita lo están acusando de que él dijo que era contador público y resulta que no lo es. ¿Ok? Entonces, él tiene ahorita un problema. Dijo que era un pequeño empresario y resulta que en realidad no se sabe qué fue lo que fue. Yo, mi récord está blanco y negro. Claro. Muy bien. Y además, y también su declaración de impuestos, ¿no? Ah, claro. Yo he pagado impuestos, llevo pagando impuestos en Florida hace 22 años. ¿Dónde vive usted en particular en el estado de la Florida? En Orlando. En Orlando. Muchísimas gracias, señor Rocky de la Fuente. Sin duda lo vamos a ver aquí más a menudo porque es uno de los que está corriendo. Pero, mira, Melandito, tú ahorita acabas de dar un comercial de tu página web. Sí, señor. El mío es roque2016.com. Adelante. Y en inglés, rocky2016.com. Ya me quieres que me vaya, ¿verdad? No, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero siempre bienvenido. Muchísimas. Y que gane el mejor. Gracias por haber estado con nosotros. El placer fue mío. Gracias.